que llevamos todo un expediente legal y que por los tiempos, lo jurídico se puede llevar meses o inclusive años, inclusive luego más allá de una administración, pero ya tenemos un avance, tenemos algo muy bien documentado que con el próximo gobierno, la próxima administración, ya entregar cada uno de estos expedientes y trabajarlos de manera conjunta en estas semanas, en estos meses, para que ellos puedan continuar y seguir cuidando todos estos programas de uso de suelo y atacar a los malos, a los abusivos. Y el tercer punto, la movilidad. Cada vez somos más, es más complicado moverse en grandes ciudades y nosotros aquí hemos apostado mucho para la movilidad, tanto la peatonal como la bicicleta. Tenemos una buena parte de la delegación que es plano, que sí nos permite una movilidad más tranquila, más segura y más fácil. Tenemos infraestructura, prácticamente tenemos al 100% la infraestructura de la delegación, calles, avenidas, parques. Somos privilegiados en ese sentido, esta zona de la ciudad, tenemos el bosque de Chapultepec. Esto también ayuda para poderse mover peatonalmente o en transporte público. Y se ha impulsado mucho con ciclovías que hemos ido creando, otras dándole el mantenimiento a las que ya estaban y tenemos otros proyectos para continuar más redes y ciclovías de una manera más segura y con una mejor movilidad. Ya no lo vamos a alcanzar a concluir nosotros la obra, pero sí está el proyecto para la siguiente administración también. Tres años son pocos, pero si vemos de una manera ordenada y de una manera también muy generosa, independientemente de quién venga, independientemente de quién le vamos a entregar la estafeta de la siguiente administración, aquí están los proyectos, aquí está lo que hemos realizado y finalmente no es tanto una decisión unilateral de este gobierno, sino un trabajo con los vecinos. Las administraciones van, vienen, pero los vecinos aquí se quedan, en su mayoría. Entonces, muchos de estos proyectos han sido trabajados, consensados y realizados con ellos. Entonces, aquí están para que puedan continuar con esos proyectos, sobre todo de movilidad, de espacio público, de mejoras del entorno. Ahorita tenemos más áreas verdes de las que habían hace tres años. Hemos ganado terreno al cemento, al asfalto, por área verde. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar usted? Pues simplemente agradecer el espacio. Estamos aquí a la orden, en la delegación Miguel Hidalgo. Todavía muchos dicen, bueno, pues es que ustedes ya se van. Pues sí, terminamos el 30 de septiembre, pero todavía tenemos varias semanas que estamos aquí a sus órdenes. Y también para decirles a los vecinos, de todos los proyectos que estamos dejando, lo vamos a hacer del conocimiento público. Ya hemos tenido un acercamiento con la nueva administración y ha sido de manera muy cordial, como debe de ser. Y vamos a entregar una administración muy completa, sí, administrativamente muy sana y de manera ordenada. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias.